Yo creo que el trabajo que hacemos los reporteros o periodistas como yo sí es un trabajo solitario. Yo no puedo ir en manada a documentar la intimidad de situaciones que a veces laceran el alma. Y sobre todo que este ejercicio que yo hago es un ejercicio que se hace paciente, con mucha calma, con mucho respeto, en lugares que a veces son de difícil acceso. No por lo lejos, sino también por las circunstancias que rodean en contextos de conflicto. Y en la soledad y en este trabajo así, hay mucho más intimidad y confianza para contar qué pasó. Y por eso es a veces necesario estar solitario. Nuestras sociedades son visuales y mis fotografías son pruebas hasta para temas de justicia. Esas fotografías son una forma de enfrentarnos al otro. Y mucho más en sociedades como las nuestras, en donde los libros no son el pan de cada mesa y de cada casa. Esas fotografías que uno hace en un país tan bello como es Colombia sirven como documento. No solamente de esas realidades que apabullan, que laceran a veces el alma, porque aquí se ha atropellado demasiado la vida de nuestros campesinos, de las comunidades negras, de las comunidades indígenas y mestizas. Son testimonios contra el olvido, pero también son testimonios para decir, sobre todo en contextos de conflicto, que no podemos volver atrás. Que no se pueden repetir esas múltiples violencias, porque les he dicho, no hay una sola. Tan sagrada debería de ser la vida como los recursos públicos. He hecho muchos registros que el país no conoce, porque uno después hace un proceso de edición y dice, ¿qué es lo que tengo que contar? ¿Cuáles son las fotografías que me sirven para generar una reflexión? Porque hay otras que pueden generar sed de venganza. Puedo tener imágenes muy duras. Y si las voy a publicar, tienen que tener dignidad y tienen que tener humanidad. Que produzcan en el otro un sentimiento para que busque que eso no vuelva a suceder.